Música Hey que tal mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel No se olviden de utilizar el código de creador que es War Santiago en la tienda de Fortnite Se me ayudan un montón ahora si vamos al video Pondremos este código de aquí Una vez aquí panitas vamos a esperar 12 minutos Bueno mis panitas una vez ya pase el tiempo vamos a agarrar esto Vamos a agarrar el grappler y nos vamos a ir al fondo donde está el camión Vamos aquí Algo que me he dado cuenta en esta temporada es que el supercargado no se demora mucho O sea lo podemos tener un rato pero luego se va No se si eso lo hicieron a propósito pues para que no consigan XP tan explosivamente Muchísimo en un ratito Pero me he dado cuenta que si no juegan un par de días O sea no hacen desafíos diarios un par de días o unos tres días Si se les queda el supercargado más tiempo pero no se que tan bueno sería eso Pero bueno vamos aquí Vamos a agarrar el camión Agarramos esto a perder la velocidad de la luz Miren esto A la bestia es que miren esta velocidad Debería haber algo así en el mapa de Fortnite Pero bueno venimos acá a la izquierda ¿no? Nos venimos así Yo nunca puedo poner recto A ver Listo ahí Salimos Nos subimos acá Ok Y encontramos el botón Ok ahí está el botón Lo presionamos Y ojito Conseguimos un poco de XP como pueden ver Ok Ahí está Seguimos haciendo XP Ahí está Ahí está Ahí está Ahora lo que vamos a hacer panas es irnos acá abajo Justo abajo donde estaba el camión pero en la parte de arriba Ok Vamos aquí así Listo Comenzamos A construir así Ponemos los techos así Tin 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 Y aquí subimos Dos Tres Cuatro Y uy Cinco Y aquí vamos a encontrar el botón Miren Cinco pisos tienen que hacer Lo presionamos Y conseguimos un poco más de XP Ahí está Miren 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 Seguimos haciendo un poco más de XP Ahí está Ahí está Estamos muy cerca de subir de nivel Ahora para el último Que va a estar debajo de esta base Vamos así Vamos a tener que subir Nunca puedo subir así Es una cosa increíble Pero bueno Entonces una vez estamos aquí panas Nos vamos a ir a esta parte Ok Ponemos así Ponemos así Ponemos dos pisos Por eso podemos romperlo Ok Así Miren como lo tengo Ponemos un piso Rampa Miren nos da A lo visto Y nos da XP Por quedarnos 30 minutos de aquí Miren Subimos de nivel ya Entonces hacemos un piso Una rampa Y ponemos dos pisos de aquí Y nos acercamos Y aquí va a haber más de XP Miren Presionamos esto Y nos va a dar un poco más Como pueden ver panitas Y una vez hecho esto Lo que les recomiendo hacer Es reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Pondremos este código de aquí Una vez aquí panitas Vamos a esperar 10 minutos Ok Si ven ahí el contador Ahí vamos a esperar A que llegue a cero Y comenzamos Una vez pasa ya los 10 minutos Panitas se van a dar cuenta Que les va a dar XP Ok Entonces lo que vamos a hacer Es dirigirnos A la parte superior Derecha del mapa Que sería esta de aquí Construimos dos rampas así Y luego dos pisos Ok De esta manera Encontramos este botón Y nos va a traer este lugar Ok Vamos a entrar por aquí Vamos a encontrar Algunos botoncitos Miren Y lo que vamos a hacer Es interactuar con ellos De esta manera Así Vamos acá Nos va a empezar a dar XP Miren Ahí está Ahí vamos 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 Así Miren 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 De esta manera Ahí Seguimos presionando esto Que nos va a empezar a dar más XP Ahí Miren esto Ok Miren como nos está dando XP La verdad es que está muy bueno esto Seguimos consiguiendo XP Aquí hay otro Está justo aquí Lo presionamos Nos empieza a dar un poco más Con esto subimos Un nivel Ok Ahí está Seguimos haciendo un poco más Y una vez panitas Ya nos deja de dar XP Lo único que tenemos que hacer Reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Ok Pero como pueden ver Sigamos consiguiendo Ya después de un tiempo interactuando Ya desaparecen los botones Entonces Ahí es cuando ya Tienen que reiniciar el mapa Ok Creo que estos no desaparecen Este de atrás Si me parece que si Si ya desapareció Y pues luego hay otros Que si desaparecen de una Por ejemplo Este del techo Ya desapareció Este ya Sigue un poco Lo presionamos un poco más Y este también desapareció Sigamos presionando un poco más Y listo Ya saben Reinician el mapa Y lo vuelven a hacer Espero les haya gustado mucho Este video Si es así Ya saben Denle like Comenten Y suscríbanse Si son nuevos Y si no Se nos compartan Con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Seguro Santiago Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.